O cuán amor inagotable, fidelidad incomparable Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Cantaste ahora Señor, ¡vives! Ha sido tu día las naciones, cambiaste el lloro por canciones Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama ¡Qué grande y bueno es Dios! Tu pueblo dice gracias ¡Señor! Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo O cuán amor inagotable, fidelidad incomparable Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Ha sido lluvia las naciones, cambiaste el lloro por canciones Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama Que grande y delante de su trono proclama Que grande y bueno es Dios por su pueblo Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Porque han hecho grandes cosas por su pueblo Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Gracias Porque grande y bueno es Dios por su pueblo Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama Que grande y bueno es Dios Tu pueblo dice gracias Gracias Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Oh, levanta tu aplauso Señor ¡Ven! Cántalo con nosotros Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió a ti y a mí y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Que querremos y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y en su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Llevaremos su gloria Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanza Y nuevas desalvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad De su amor, de su amor y verdad Alguien dígame Tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Si mi buen Jesús te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Mi buen Jesús En todo tiempo Mi buen Jesús Señor, mi amor Mi buen Jesús 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 Que en todo tiempo te adoraré ¡Sí, Señor! Te exaltamos Nos gozamos en ti Por mí, Señor En todo tiempo, Señor Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús ¡Sí, mi buen Señor! ¡Mi buen Señor! Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te alabaré